¿Cuál es la inquietud de ustedes como municipio de La Zanja? Mira, la inquietud nuestra, mira el abandono, tú puedes ver cómo están los contenedores, no hay presupuesto participativo, entonces nosotros vemos el abandono del ayuntamiento, la dejadez, no hay contenedores, no hay acera, mira un mercadito que tiene 6 años cerrado, que pudiera un padre de familia ahí y brindar servicio al pueblo que pueda comer, veniéndole víveres baratos, carne barata, pero lo más grave es que no hay carnicería, desde que el papá, el abuelo del papá está vivo, siempre ha habido carnicería aquí, y hoy vemos que está abandonada, que no hay servicio de carne, un servicio tan importante como eso, tengo el pueblo encima como regidor de aquí, de esta comunidad, tengo información, tenemos información, la junta de vecinos, dirigentes, que están abriendo la carnicería en el flagre, eso ni va a pasar por sala, ni se ha hablado con nadie, tenemos conocimiento nosotros. Estamos viendo el abandono que hay aquí en esta comunidad, y usted, alcalde, tiene vocación de servicio de un hombre trabajador, pero no sé qué le está pasando con la zanja, usted como que se ha hecho enemigo de la zanja, mire esa cancha, tenemos 500 blogs y materiales para trancarla, denos la mano, amiga, pues la juventud, la carnicería, que hace mucho que no están dando servicio de la carnicería, señor alcalde, aquí lo apoyan mucho a usted. ¿Cómo es posible que habiendo un mercado, hay una carnicería, la tengan en el abandono? Eso debe estar en fusión, es que eso te hace hacer un atraso para la comunidad, y nosotros no queremos atraso para nuestra comunidad, y aquí también se votó por usted, síndico, nosotros también votamos por usted para que usted estuviera ahí. Mira, nosotros entendemos, como comunitarios aquí en la comunidad de la zanja, valga la redundancia, que cuando las autoridades se eligen es para que trabajen, yo creo que no hay ni siquiera que hacer una rueda de prensa, cuando por aquí pasan mucha gente alrededor de las autoridades, que saben que hay que venir a trabajar en las aceras, y lo contiene aquí en la comunidad de la zanja. Esa carnicería, es una cosa como de loco pensar, dejar esa carnicería cerrada ahí, cuando todos los clientes de la zanja, entonces van a tener que ir a otra comunidad, a comprar carne. Esa carnicería tiene que buscarle una solución, de la manera que se entienda, por vía del ayuntamiento, para que den servicio a los moradores de la comunidad de la zanja. El asunto de la cancha, un llamado a mis compueblanos también, no estemos atentos a políticos, que después que llegan ahí se olvidan de que, de que se pusieron para que trabajen. Vamos nosotros también a meter manos, si hay que poner 10 fundes de cemento, 20, estamos aquí para eso, vamos a meter manos nosotros también. Señor alcalde, necesitamos que terminemos de trancar la cancha, porque estamos pasando mucho trabajo, y hay un cuanto material ahí que necesitamos darle uso, entonces necesitamos que terminemos de trancar la cancha, y el señor alcalde que metan manos, que la zanja la han olvidado, la zanja abajo la han olvidado, han trabajado en todas partes, y menos la zanja.